Nuestro paciente está cursando su enfermedad en forma grave, es un paciente joven que no se vacunó con anterioridad, así que está bastante grave el paciente, no sé si vamos a llegar a lograr que se reponga, pero bueno, por ahora esa es la notificación que tenemos. ¿Cuáles son los síntomas que por ahí uno puede llegar a tener al detectarse esta enfermedad? Sí, y fiebre continua durante los primeros seis días, aquel paciente que tiene más de dos días de fiebre tiene que consultar, porque bueno, no solamente estamos hablando de fiebre hemorrágica, puede ser janta, puede ser también COVID, pero bueno, lo importante es la consulta dentro de los seis días del primer síntoma, que puede ser esto dolor abdominal, dolor detrás de los ojos, fiebre alta, dolor de cabeza intenso, son los primeros síntomas, lo importante es que el paciente pueda consultar independientemente de la enfermedad que esté cursando a tiempo. Con fiebre hemorrágica tenemos un periodo de seis días para poder pasarle el plasma si el paciente está cursando la enfermedad, después es como que llegamos tarde. El plasma es la efectividad del tratamiento de un paciente internado padeciendo la enfermedad, pero si concientizamos y estamos todos concientizados que la vacuna es la mejor prevención, la vacuna está disponible y deberíamos vacunarnos entre 15 y 65 años de edad, única dosis en la vida. Y la verdad que tiene una cobertura del 95% la vacuna, o sea, tenemos la vacuna disponible, que siempre te digo lo mismo, para que la gente se llegue y se vacuna en los centros de salud o en el hospital o en estos operativos que nosotros armamos. Bueno, en ese sentido, ¿la gente se acerca a vacunarse mayormente sobre esta enfermedad? El tema es que cuando sucede que empezamos a comunicar que tenemos un caso de internación, la gente concurre y después como que se olvida. La verdad que todos deberían tener las vacunitas al día con respecto a fiebre hemorrágica y después merma. Estos días que tenemos este caso ha venido mucha gente, pero después ya es como que se olvida. Y la importancia es que todos, entre 15 y 65 años de edad, tantos mujeres como varones, vivan en el campo, vivan en la ciudad, porque estamos en zona endémica, no tienen más nada que ver solamente con el campo, sino que también en la zona urbana tenemos casos, tengan la vacuna de fiebre hemorrágica como única dosis, es la mejor prevención. Y bueno, convocarlos como siempre a que se acerquen a los centros de salud o a estos operativos. Bueno, y en ese sentido, en el día de mañana también estarán realizando un operativo. Sí, en el día de mañana vamos a realizar el operativo en barrio Villa Don Carlos. Tenemos todo armado desde las 9 a las 12 de la mañana. Espero que no llueva, porque ahí sí no tenemos un espacio físico. Si bien tenemos una garita, pero bueno, para vacunar vamos a tener que vacunar al aire libre. Pero en el caso de que llovina, haga mucho frío o haya lluvia torrencial, lo vamos a suspender para la semana que viene que vamos a estar comunicando.